No pases por Salamanca, que ahí se hierra el cuervo, que me rodeando de heredas, no pases porque me muero. Cabezo de su montaña, el cerro del cubilete. Cabezo de su montaña, el cerro del cubilete. ¡Échale! Cabezo de su montaña, el cerro del cubilete. ¡Venga, buen apunto! ¡Eso! Cabezo de su montaña, el cerro del cubilete. Cabezo de su montaña, el cerro del cubilete. ¡Vale, Kiki! ¡Vamos! Cabezo de su montaña, el cerro del cubilete. ¡Paisano, ahí es mi pueblo adorado!